El mejor resumen de noticias sobre videojuegos ya está listo. ¿Cuáles fueron las noticias más importantes de la semana? Aquí te lo diremos. Por ejemplo, hablaremos de dos rumores de Switch 2 bastante sorprendentes. Además, comentaremos lo último que se está diciendo sobre la rumoreada consola portátil de Xbox, que esperadísimo juego se ha retrasado y muchísimo más. Comenzamos. Y aunque esto no es un rumor, sino una especulación, es importante que sepas que Jess Corden de Windows Central ha mencionado que la rumoreada consola portátil de Xbox podría no ser una consola destinada a convivir junto a la actual Xbox Series, sino la verdadera consola de próxima generación de la marca. Es decir, la sucesora sería una consola de sobremesa y portátil a la vez, aunque sin ser híbrida. Jess Corden asegura que podría estar aventurándose un poco al mencionar esto, pero se escucha bastante lógico. ¿Tú qué crees? Oye, y si eres fan del género RPG y de Nintendo, vete preparando porque todo parece indicar que el próximo título de Monolith Soft será verdaderamente épico. El proyecto se ha denominado como el nuevo RPG y el estudio ha ofrecido puestos de trabajo para áreas como los combates, los personajes, la historia, las misiones y la creación del mundo. El estudio ha mencionado que actualmente están afrontando muchos nuevos desafíos en comparación con anteriores títulos de Monolith Soft. ¿Será que se avecina el mejor juego de estos desarrolladores? Platícalo con nosotros en la caja de comentarios. Y bien, está claro que Darksiders es una de las sagas hack and slash más queridas de la industria, así que seguro te alegrarás saber que THQ Nordic ha confirmado que Darksiders 4 ya está en desarrollo. Lamentablemente no dieron más detalles, solo se sabe que el juego está siendo creado por Gunford Games, los mismos que desarrollaron Darksiders 3. ¿Qué te parece? Y si aún no has dado el salto a la siguiente generación y te mueres por jugar Star Wars Jedi Survivor, déjanos decirte que se ha confirmado que el juego llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 17 de septiembre a un precio de 50 dólares. En otros temas, te llamará la atención saber que el analista Paul Gale ha mencionado que el estreno de Switch 2 estará apoyado por grandes desarrolladores third party. Según él, ya se está trabajando en grandes lanzamientos para la siguiente consola de Nintendo, los cuales estarían disponibles durante la ventana de estreno. Además, asegura estar muy emocionado pues Switch 2 hará gala de importantes ports, lanzamientos simultáneos y muchas exclusivas. Suena bien, ¿verdad? En los últimos días también ha habido nueva información sobre Blasphemous 2. Por ejemplo, The Game Kitchen publicó en su cuenta de Twitter un teaser con un mensaje que daba a entender que no habrá que esperar mucho para el esperado DLC. No se dieron detalles, pero sí una fecha, otoño del 2024. Ahora ya lo sabes, así que vete preparando. Como bien sabes, todo el mundo espera que sea Take Two bajo el sello de 2K quienes se encarguen de desarrollar el nuevo juego de fútbol de la FIFA. Por eso mismo, se le preguntó a Strauss Zelnick, el jefe de la compañía, si en realidad era posible que ellos trabajaran en este proyecto. Su respuesta fue ambigua, resaltando el enorme trabajo para negociar las licencias y la enorme dificultad que supondría desarrollar un nuevo simulador. Pero, al final no dudó en soltar la siguiente frase. Estoy seguro de que haremos más anuncios a su debido tiempo. Cuéntanos cómo crees que termine todo esto. Rápidamente, te diremos que el remake de Dead Rising también tendrá una versión física. Capcom ha confirmado que esta versión en caja llegará a las tiendas el próximo 8 de noviembre. Ahora bien, si no quieres esperar, también te recordamos que la versión digital estará lista este 19 de septiembre para Xbox Series y PlayStation 5. Y sí, también hablaremos de números. Fíjate que ya se sabe cuáles fueron los juegos y las consolas más vendidas de Japón en la última semana. En el apartado del software, la lista está dominada por títulos de Switch. Powerful Pro Baseball 2024, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons y Luigi's Mansion 2 HD abarcaron los primeros lugares. Por su parte, Switch sigue dominando el tema de las consolas al vender 57,757 sistemas, superando las 25,793 consolas de PlayStation 5 y las 4,339 de Xbox Series. Por otro lado, pasan los meses y Nintendo no suelta ni una palabra sobre su próxima consola, pero los rumores siguen a la orden del día. El más relevante de las últimas horas menciona que Switch 2 podría contar con doble pantalla, tal como sucedió con Wii U, luego de que se descubrieran referencias que apuntan a que la consola podría ser capaz de emitir video y audio inalámbricamente. Incluso se sabe que el dock podría contar con ventilación precisamente para este propósito. Que no se nos olvide que en el firmware de Switch se han encontrado menciones a un dispositivo con doble pantalla. Aún así, te recordamos que nada de eso es oficial y es más una suposición, aunque claro, con ciertas bases. Ahora pasemos a hablar de Shadows of the Damned. Que no se te olvide que la remasterización de este clasicaso de culto llegará a las tiendas el próximo 31 de octubre. Pero bueno, la novedad en torno a este tiene que ver con el legendario Suda 51, ya que el japonés ha mencionado en una entrevista con Gematsu que si esta remasterización vende bien, Grasshopper Manufacture podría considerar realizar una secuela. Así que no dudes en apoyar este lanzamiento. Otra de las novedades importantes de esta semana es el cambio de fecha para el remake de Lollipop Chainsaw. Lo interesante es que el juego llegará a las tiendas antes de lo planeado, pues ahora podrás comprarlo este 12 de septiembre, casi dos semanas antes de la fecha original. El juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC y costará 50 dólares. Su lanzamiento físico será en octubre, así que vete preparando. En una noticia triste, fíjate que Microsoft ha hecho oficial el retraso de Abowit. El esperado juego de rol de Obsidian estaba planeado para debutar este mismo 2024, pero ahora su fecha de lanzamiento será hasta el 18 de febrero del 2025. La razón que ha dado Xbox es que ya hay demasiados juegos para los próximos meses. Cuéntenos si lo estaban esperando. Bien, estas fueron las mejores noticias de la semana. ¿Creen que Nintendo regresará a usar dos pantallas en su nueva consola? ¿Les emociona el anuncio de Darksiders 4? ¿Cómo ven todo el asunto de la rumoreada consola portátil de Xbox? Pasen a la caja de comentarios y díganos lo que piensan. Hasta la próxima.